Si decides regresar ¿Qué tipo ha pasado? Y me quedamos esperando a que decidas regresar Tantas cosas han cambiado Que te viene y gente va Y no estancar en este pinche lugar Pronto, pronto más vamos a esperar Ya no más Uno, dos, tres, empiezo a correr Cuatro, cinco, seis, pon el mundo a la vez Siete u ocho tragos para no saber perder Porca, tamarindo, patas, agua, muy bien Ya no puedo más, necesito tomar Es el éxito en la vida, cien por ciento que está mal Escuchando a los y van, ya no lo puedo dar Contigo a mi lado Que nada puede faltar Nada, nada, nada puede faltar Nada Si decides regresar Ya no habrá críticos para escapar Ya no hay tiempo para que esperar Ya no habrá Ya no habrá Ya no habrá Uno, dos, tres, empiezo a correr Cuatro, cinco, seis, pon el mundo a la vez Siete u ocho tragos para no saber perder Porca, tamarindo, patas, agua, muy bien Ya no puedo más, necesito tomar Es el éxito en la vida, cien por ciento que es tan mal Escuchando a los y van, ya no lo puedo dar Contigo a mi lado Que nada puede faltar Nada Que nada puede faltar Nada Tu y yo, matando el tiempo Tu y yo, en el silencio Tu y yo, que nada puede faltar Tu y yo, matando el tiempo Tu y yo, en el silencio Tu y yo, que nada puede faltar Un, dos, tres, empiezo a correr Cuatro, cinco, seis, ponen uno al revés Siete, ocho tragos, vamos a ver Debo a patamarino para pasarlo muy bien Ya no puedo ni más, necesito tomar Que se ve sin que la violación es un profesional Escuchando a los de barrio ya mi roca de un aire Contigo a mi lado, que nada puede faltar Que nada puede faltar Que nada puede faltar